Te deteneces a un lugar donde te sientes libre, en una cumbra. Iría contigo a dar un paseo, en la alfombra mágica, a un mundo completamente nuevo. No detendrá la exclusividad de tu energía, una mirada de fuego, en tiempo divino. Nada me hace sentir, más en paz que estar, junto al océano. Quiero pasar una hora mágica contigo, y las cosas buenas vienen a los que creen. Los que mejores cosas tienen, aquellos que son pacientes, pero las más especiales, vienen para aquellos que nunca se dan por vencidos. Con ojos de antiguo, me has estado dando, un infierno toda la noche, aprovechando tu esencia divina. La belleza, absoluta y increíblemente hermosa, lo mejor, lo mejor de tu cuerpo. No bajes tus estandares, por nada ni por nadie, que la belleza de lo que amas, sea lo que haces. Nadar tarde en la noche, en cielo tembio, oh los ángeles, realmente existen, y son tan hermosos, tan hermoso eres tú. Ella es un misterio, pero permíteme, descomplicarla para ti. Bonitos ojos marrones, y una mente llena, de pensamientos amantes. A ella no le impresionan las cosas materiales, todo lo que quiere es amor y pasión. Es amor y pasión, ella solo quiere hacer, más de lo que enciende, su alma en llamas, su alma en llamas. Ella es clara y única, clara y única, ojos de antiguo. Gracias.